Vamos a la editorial con Héctor Hugo Jiménez Este importante evento a nivel mundial Primero hay que reconocer que lo que hizo el atreveño Kelly De calificar a este evento es importante Después de 43 años de intentos fallidos De llegar a esta serie mundial de ligas pequeñas Pero también hay que tener los pies sobre la tierra ¿Por qué lo digo esto? Porque hasta este momento México llevaba dos ganados, cero perdidos Sin embargo los rivales a los que se enfrentó Tanto Canadá como Alemania Pues realmente no significan, no representan A las potencias mundiales Como son otros equipos que representan a China, a Japón, a Estados Unidos Seguramente para México, para Reynosa Es importante, repito La presencia de un equipo de esta frontera En este evento mundial Sin embargo hay que ir con los pies de plomo Ya que México terminaría en segundo lugar de su grupo O bien en primero en caso de que pudiera vencer Al representativo de China Taipei este martes Pasarán a la segunda ronda Porque califican cuatro equipos del grupo internacional Sin embargo los expertos de béisbol que se encuentran en el Williamsport Comparan a la Treviño Kelly con la Liga Matamoros AC del año pasado Y de 2006 Ellos diferencian ambos equipos Diciendo que la Matamoros era un equipo más fuerte Más templado Pero sobre todo que estaba psicológicamente preparado Fue evidente durante el partido con Canadá Menos con Alemania Que los nervios invadieron a los equipos Perdón, a los jugadores de la Treviño Kelly Ese es un aspecto que han descuidado los managers Los directivos Y que aún así fueron a Williamsport Sin cubrir este requisito De una preparación psicológica de los jugadores Ojalá Es el deseo de que lleguen muy lejos Que puedan ganar un campeonato mundial Otra serie mundial para México Como se dio en el 57, 58 y 1997 Sería un sueño para México Y para esta ciudad, para este estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!